El resumen de hoy será un poco diferente, vamos a analizar All Out porque merece ser analizado En este minuto que estás viendo en pantalla empezaremos a analizar las noticias más importantes de la semana Puedes ir directo allá, puedes ver el análisis de All Out, tú decides Así que para no demorarnos más, resumen de pandilla lucha libre para esta semana Dios mío, Dios mío, ¿por dónde empiezo? Nuestro ex Rusev, Miro actualmente en All Elite Wrestling, derrotó a Eddie Kingston para retener exitosamente El campeonato TNT de All Elite Wrestling Excelente lucha, Miro desde que llegó, está destacando bastante, me gusta mucho lo que está haciendo Siempre fue tremendo perro luchador, excelente pelea John Moxley le gana a Satoshi Kojima, perdón que lo tengan que leer, tengo pésima memoria Buenísima pelea, gana Moxley, muy bonito, buenos movimientos Esa combinación del estilo japonés con el estilo americano, a mí me encanta Primera aparición de gala de la noche Así es, no confirma contrato con All Elite Wrestling porque no le pusieron el típico cartelito de no sé quién es All Elite Pero el señor Minoru Suzuki, la leyenda del puro Rezu, el puto dios de Japón Hace su aparición en All Elite Wrestling Olau Habrá enfrentamiento contra John Moxley, de momento no hay confirmación de que ese combate se va a llevar en All Elite Pero en fin, nos ponen muy contentos con All Elite Wrestling, nos tenga tanta variedad No creo que el combate sea en Full Gear porque Full Gear lo anunciaron en el evento y será en noviembre Pero quizás según Dynamite veamos un muy buen combate entre Mosley y Suzuki Que es una, ya no digo, una puta leyenda La doctora Britt Baker, la única dentista que me gusta en este mundo Vence a Chris Strathlander Y retiene su campeonato femenino Esa pelea femenina de ayer me encantó Es una de las mejores peleas femeninas que he visto Demasiado entretenida A mí me tuvo pegado el televisor y sinceramente me gustó bastante Ojo que All Elite no se detiene y seguirá creciendo ese nivel cada día más y más Luego de ese combate llega la 21 Women Battle Royale Casino La cual te da una oportunidad por el campeonato femenino de All Elite Wrestling 21 luchadoras se medían Y ojo, ojo que la número 21 La número 21 Nuestra querida Ruby Soho Antigua Ruby Riot en WWE Se esperaba muchísimo que llegara All Elite Wrestling Tarde o temprano sabíamos que iba a pasar Entra en la pelea Y la gana para convertirse en la nueva retadora al título de la doctora Britt Baker Que buena manera de debutar, no debutas Y le dan una oportunidad Ella se lo merece, talentosísima Es una oportunidad así nunca Se la dieron en WWE Y me alegro que se vaya a All Elite Y pum, le dan la oportunidad en su cara En la siguiente pelea casi nos da un infarto Chris Jericho se enfrentaba a MJF En la cual pudo haber sido la última pelea de su vida Cuando yo vi al señor con Jericho entrar con la guitarrita Y tocando ayuda Sinceramente me asusté Porque al ver una entrada tan especial Tan bonita Dije, Dios mío, Dios mío Que es la última pelea de Jericho Y luego del susto que nos dieron En ese conteo de tres Que le dan la victoria A MJF Luego llega el bar El bar revisa Oigo, sí, buenas Sala de bar Sí, revísame el pin ese por favor Uff Efectivamente Tiene pie Se anula El pie encima de la cuerda Hace que combate Se anule Se reinicia Y Jericho hace rendirse A MJF Llevándose a la victoria Y evitando el retiro CM Punk En pantalones Dio un señor combatazo Vi muchos comentarios de la gente Diciendo No sé, me hizo rápido el combate Amigos, 17 minutos Un señor que hace 7 años No se subía a un ring a luchar Se subía a UFC Pero no es la misma Muy bien por Punk Muy lindo verlo de nuevo en el ring Obo destacar A Derby Allen Que sin duda Sin duda Sin ninguna puta duda Es el futuro de la lucha libre Sinceramente Espero desde el fondo de mi corazón Que se quede en Monerity Wrestling Toda su vida Y sea la puta cara De AEW Potencial tienen Y oportunidades en AEW Le sobrarán Ah, chicos Pero si mira cuál es la siguiente No sé qué hacía esta pelea Siendo como que la pre-estelar Porque sí Si viene antes El combate estelar Es la pre-estelar Yo hubiera puesto ahí la de Punk Pero bueno Nos dieron Paul White Contra QT Marshall En una pelea Que como todos sabemos Big Show Con sus 2 metros 10 y tantos Y sus 500 No sé cuántas Libra Capitán Andando a ser Un combate de 3 minutos Regular Es peor de la noche Sin duda alguna Luego de ICW Llega el momento Del combate estelar Kenny Omega Contra Christian Cage Por tercera vez Tercera vez Cuarta Tercera Era por el campeonato De O'Elite Ya Christian La había ganado Anterioridad Por si no lo sabías El campeonato de Impact Pero bueno Tenemos esta pelea Por el campeonato de O'Elite Que sinceramente No sabía que la iba a ganar Kenny Y así fue Excelente pelea El tiempo correcto 20 y pico de minutos Creo que 26 minutos Pero 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 Agárrense Que vienen los infantes Luego de la pelea Kenny Omega Por supuesto En su papel De Hill Y junto a sus compañeros De Elite De Good Brothers Ataca A El señor Christian Que ya está en el piso Hecho miércoles Con la lucha de ventaja Hills Contra Faces Donde los Faces eran pocos Y los Hills Eran muchos Porque ya no estén De Elite Ahora mismo son 5 Kenny Omega Agarre el micrófono Y se parla de palabras Se apagan las luces Y admítelo Admítelo Porque tu creíste Que era Daniel Bryan Y pasa Lo que yo mismo No me esperaba Que pasara Adam Cole Es Old Elite Wrestling Así es Amigos Así es Adam Cole Baby Se va a Old Elite Hace un Third Hill Nada más Llegar Nos demuestra Que es Hill Y se une a The Elite Ojo Cuidado El fichaje de Cole Pero ahí no para la cosa Sigue la repartidora De piñazos Y suena Con una canción Rara Rarísima Que ojalá Se la cambien Nuestro Daniel Bryan Así es Amigos Bryan Danielson Llega a The Elite Wrestling Ojo al cambio de nombre Se sabía que iba a pasar Con su papel de face Ayudando A Jurassic Express Y con una confrontación Entre lo que será The Elite Contra Jurassic Express Más Daniel Bryan Despidieron All Out Sinceramente Que decirte De All Out Amigo El mejor evento Que ha hecho AEW En lo que lleva De trayectoria El mejor evento Del año Aún faltando eventos Por pasar Creo Sin duda alguna AEW Tira la casa Por la ventana Tomy Khan Nos está demostrando El poder Que tiene Pero bueno Dime si tu consideración Este fue el mejor evento Del año Incluso Dime si ha sido El mejor De los últimos Cinco años Lo dejo A tu consideración Para mi Un 10 De eventos Luchas que cumplieron Rivalidades que cumplieron Regresos que fue Lo más grande Debuts De todo Fue un evento Que tuvo de todo Ayer ganó La lucha libre Climax G1 Climax G1 Nos confirma Los participantes En dos grupos De 10 luchadores Se terminará El campeón De este torneo A partir de 19 Fechas Así es Entre el 18 De septiembre Y el 21 De octubre En distintas sedes Se desarrollará Este torneo Jack Mox El nuevo campeón mundial De la Game Changer Wrestling Así es Amigotes Nuestra compañía favorita Game Changer Wrestling GCW Que nos dio Nuestra pelea favorita De Invisible Man Contra Invisible Sten Link en la descripción Para que veas Que combatazo ese Nos tiene A Young Moxley Como nuevo Campeón mundial Moxley le gana A Matt Cardona Antiguamente Zack Raider En WWE Yo sinceramente Pensé que le iba a dar Más tiempo A Cardona Como campeón Puedo parecer Moxley aparece Y le quita el campeonato Y luego De la pelea Ya sabemos Que hay una pelea Pantada Contra Nick Cage NXT Vamos a hablar De varias cosas De NXT Que estuvieron ocurriendo Esta semana De entrada Nos enteramos Que ya Triple H No estará al mando Del show Vince McMahon Y Bruce Pichard Serán los nuevos productores Del espectáculos Del espectáculo Primero Primero nos suben Un video promocional De lo que será El nuevo show De NXT Con una imagen Un poco más Family friendly Dejando a un lado El amarillo Con la oscuridad Y el rock Que nos daba A ese NXT Que nos encantaba tanto Ese intento De Triple H Por llevar a NXT A ser una marca Parece que ya quedó Atrás Será un territorio De desarrollo Enfocado en luchadores Jóvenes No independientes Es una lástima Que NXT Haya terminado así Y bueno Hasta que este resumen Semanal Más análisis De All Out Espero que les haya gustado Si ahora sí Recuerden dar like Comentar Suscribirse Compartir Tú y yo Nos vemos Algunos días En un video nuevo Un abrazo Bandilleros